El Festival Internacional del Globo de León, Guanajuato, llega este 2016 a su décimo quinto aniversario con eventos musicales, muestras gastronómicas y 200 globos aerostáticos. Es nuestra décimo quinta edición. Este año vamos a incrementar el número de países que visitan el Festival Internacional del Globo. Vienen pilotos de 23 países, por ejemplo, Australia, Reino Unido, viene un globo del Tíbet. O sea, tenemos una gran gama, aparte de figuras especiales, espectaculares, algunas de ellas que por primera vez van a volar en León. El Parque Metropolitano de León será la sede de este evento que espera una derrama económica de más de 700 millones de pesos, derivados de la asistencia de más de medio millón de visitantes. Del 18 al 21 de noviembre, los grupos que van a estar con nosotros son El Buena Vista, directamente de Cuba, con Jesús Aguaje, su fundador. También viene Ina, con algunos DJs, por primera vez después de varios años de no venir a México. Y también vamos a contar con el show y el gran espectáculo de los Tigres del Norte. Van a ver globos más espectaculares, más figuras especiales, conciertos muy diferentes. El festival cada vez se internacionaliza mucho más y vamos a tener una serie de eventos alternos también espectaculares. Una zona gastronómica muy bien acondicionada para todos los asistentes. Fundado en 2002, el Festival Internacional del Globo de León es considerado uno de los tres eventos más importantes del mundo en su género. Va a ser oportunidad para todos los que visiten Guanajuato, además de reconocer los que ya fueron y de conocer los que no han ido este espectáculo único. 200 globos en el aire al mismo tiempo, todos suspendidos arriba de nosotros, de figuras, de globos tradicionales. Es un espectáculo que te deja con la boca abierta. Con información de Josué Moreno y Gabriel Vaquero, e imágenes de Enrique Romero, Notimex.